No cesaron los aplausos, los golpes del bombo, los saltos de los aulinegros, pero en especial la buena empatía con el equipo. La afición sigue jugando como local y apoyando las buenas y las malas a la Alianza Petrolimax. La afición sigue jugando como local y apoyando las buenas y las malas a la Alianza Petrolimax. La afición sigue jugando como local y apoyando las buenas y las malas a la Alianza Petrolimax. Es muy bueno para nosotros, para todo el grupo. Un Águilas Dorada que parecía invencible, pero que con las estrategias dadas para afrontar el juego, lograron superarlas y obtener los tres puntos como locales. Antes del partido lo hablábamos que era un partido con mucho coraje, con mucho temperamento y creo que el grupo lo asumió así. Por lo pronto la barra urinegra sigue entonando el mejor mensaje de unidad para demostrar que el fútbol es posible festejarlo en paz.